Sí, a mí me tocó. Allí, antier, güey, me tomaron mil baros, güey, un tránsito. Me tomé una michelada, güey. Iba a otro lugar, güey, a venir a comprar ese... Bueno, íbamos a ofrecer a nosotros una amiga. Y... Y me pasa el tránsito, güey, así de que... No, y giró el cable y dije, si digo que vengo de tomar, me van a bajar y me la van a hacer de pedo. No creo que por una michelada me vaya a salir de algún alcoholímetro, voy a decir que no. La neta, no. Total, me bajan, sople la kippa, le sople. No me enseñaron ni verga. Me dijeron, ¿por qué me mientes? Y yo, puta madre. Y ahí a lo mejor yo la cagué tan bien porque dije, no, pues la neta, me tomé una, pero ¿para qué decías? Y me iban a bajar y hacer todo este pedo. Me dijo, no, es que traes alcohol en la sangre. Y yo dije, seas mamón, güey. ¿Cómo va a salir en la sangre algo que estoy soplando, güey? O sea, no seas mamón, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene, güey? A ver, poli. Poli, a ver, güey. Si vas a mentir, échame el verbo bien, güey. Es que son esas mamadas. Le hubieras dicho, ¿usted por qué me miente a mí? Sí. Sí, en total dije, ya no le voy a hacer de pedo. O sea, ya, haga lo que quede. Y me está diciendo, no, es que son nueve horas de detención. Y yo, arrepéjeme. Y ya mi compa abuelado brincó. De que, no, ¿cómo le hacemos? Y la madre, porque él sí, como... Es la neta, yo no le hubiera dicho nada, güey. Porque a mí me caga andar haciendo esas mamadas. Y pues dije, ah, pues fue una experiencia, güey. ¿Qué voy a hacer detenido ahí a gusto? O sea, voy a conocer, voy a pagar mi multa. No pasa absolutamente nada. Sí, no, o sea, eres de las personas que dices, pues ya ni pedo, ¿no? Sí, o sea, sí, pues sí, tomé, manejé. Sí, va, acepto las consecuencias, ¿no? Ajá, yo la cagué, castiguen muy bien, güey, ajá. Sí, sí, sí. Y mi compa abuelado, no, ¿cómo le hacemos? Y el rato, ¿cuánto traen de la verga? Y yo, ah, sí, sí. Y volada, dije, no es mal, güey. Güey, de hecho, llegué hoy y no sé muy bien las calles, güey, pero del aeropuerto para acá, güey, vi neta así policía cada cierto tiempo, güey. Y lo erizo, güey, es que pues luego luego se ve que es Semana Santa, güey. Ajá, sí. Y que andan cazando a la banda, no lo hacen como por... Por seguridad, güey. Por seguridad, güey, no lo hacen por seguridad, lo hacen porque están cazando a la banda así como... Porque tampoco lo hacen a horas donde sí es más peligroso, güey. O sea, a las 10 de la noche, ¿quién va a andar hasta el culo a las 10 de la noche, güey? Como para causar un riesgo en la sociedad, güey. Sí, sí, sí. ¡Nadie, güey! No, 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 no. No mames. Ya la gente que sí está ahí jodida, güey, o sea... Sí. ¿Por qué no te pones a la... ¿Por qué no te desvelas, güey, para asegurar en la mañana, cuando va saliendo la raza, que todo esté bien, güey? Toda la madrugada. No, güey, se duermen a la una, güey. Sacan un chingo de ferio. Y ojalá, güey, que sea a la una. Capaz si a las 12 ya dicen, ¿saben qué? Sí, ya acabó mi turno. Yo hice mi Semana Santa. Ahí nos vemos. Ya acabó mi turno. Sí, güey, está... Sí, fue bueno. No mames. Ya, güey, no va a comer una semana cuando llegué a mi casa, pero... No, no, todo bien, güey. Sí sobrevivo. Sí sobrevivo. Pero sí cala, güey. O sea, yo traía mi presupuestillo aquí definitivo. Y con esa feria, la neta, pues, iba a venir a invitarle cosas a gente, a los plebes, a los del frío, a todos. Iba, iba, o sea, iba a llegar a disfrutar con ellos, güey, para eso era, güey, o sea, no era para mamármelo yo todo, güey. Era como que, wow, yo los picho, yo todo, güey. Pasármela bien a gusto y, güey, se lo doy a un güey que me dice que tengo alcohol en la sangre por una michelada cuando soplé una mamada. No mames, poli. No, no digas mamada. No digas mamadas Mary Jane, güey. Sí, güey. Don't say blowjobs, Mary Jane. Don't say blowjobs, así es, güey.